¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No has escuchado nada, no has escuchado nada No son manos la dos mando, diga con lo que resuena ¡Suscríbete al canal! Es amador cantando, es amador zapateando Es amador, es amador cantando Es amador, es amador, es amador Cantando, bailando, zapateando, tocando Cantando, cantando, bailando, zapateando, tocando Amador ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Evijito! ¡Pichín! ¡Has visto! ¡Dime que esto es cierto, amiguito! Música Tómame, tómame, tómame Música Es amador cantando, es amador soñando Es amador zapateando, es amador bailando Es amador, es amador, es amador, es amador Cantando, bailando, zapateando, tocando, bailando, tocando, zapateando, gozando Amador Música 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 Música